Permiso requerido, acceso procedido. Muy buenas a todos gente bonita del mundo online, bienvenidos de nuevo al canal, perdón, los tiranos, estamos aquí en un videazo más de, pues, Crossout, gente, y nada, estamos reconstruyendo nuestro queridísimo vehículo, y nada, vamos a ponerle las armas, ahí está. Bueno, 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 bueno. a ver si pueden hacer alguna pieza con el carrito la verdad es que yo quiero hacerle el segundo el segundo un poco 2 2 2 2 2 2 2 2 no tenemos acá gente ooooh 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 puede ser puede cancelar aunque no se puede mantenerlo si yo lo dejo ooooh 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 bueno nada vamos con lo poco que tengamos ooooh 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 ¡Suscríbete! Si, si, si ¡Buah! Lo voy a poder rearmar 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 Luego ahí se me queda aquí Ahí Luego tenía uno como de re Buah! estamos rearmando el... Pاجinado . 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 Buah, estamos rearmando el... PÖACINO . 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 ¡Gracias! 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 Luego adelante Shibaba 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 El mambo de agua %$$$$$ ¿Cómo se va? ¡Ah, no puedo verlo! ¿Debo verlo? ¿Puedo ponerlo en la otra? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.